Música Adamari López se ha convertido en toda una creadora de tendencias. Al más puro estilo de las influyentes de moda y belleza, la puertorriqueña no solo nos enamora con sus looks diarios o nos deja boquiabiertos con sus apariciones en la alfombra roja. También comparte con sus seguidores sus secretos para estar más bella. Así, días antes de viajar a Las Vegas para asistir a los premios de la música latina, pasó por el Salón Avantgarde en Miami para darle un nuevo aire a su cabello y refrescar su melena. En manos del estilista colombiano Fabián Tamayo, quien también trabaja con otras celebridades como Alice Aspe, Jessica Cediel o Quique Usales, la conductora escribió aplicando meluz con el mejor, junto a un video en el que compartió parte del proceso. Hablamos con Tamayo para conocer un poquito más de cómo trabajó la melena de hada para el espectacular resultado. ¿Qué decidiste hacerle a Adamari López? En Adamari usé la técnica del vasaje para darle un look más moderno, algo de claridad en tonos dorados que le ayudan mucho a su piel. ¿Por qué usaste esta técnica? Porque es de bajo mantenimiento y va muy bien con el estilo de vida de hada. Además está en furor y la hace más joven. También retocaste el corte o solo el color. Por ahora no hemos cortado, porque necesitaba el largo para los premios de la música latina, pero sí está más rubia. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? El vasaga puede durar de 3 a 6 horas, dependiendo el cabello de la clienta. En ella 3 horas. ¿Qué tipo de productos es importante utilizar? Yo le protejo el cabello con restauradores capilares de uso profesional. Ella en la casa siempre tiene una línea de alta calidad para cuidar su cabello. En la última edición de los premios de la música latina, Adamari causó impacto con un conjunto de falda y corse bordado a mano, con cristales, pérelas y plumas de avetrus, en color champán de Paula Estefanía, asesorada por el estilista Randy Pantaleón. Para el look de belleza, la conductora confió en Gio Paul, quien además del maquillaje glamoroso en tonos dorados y bronce, creó un falso bot ondulado, muy favorecedor y jovial, que la convirtió en una de las celebridades más hermosas de la alfombra de la premiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!